El es Ernesto Amaury Gutiérrez Ríos, un joven de 22 años cuyo sueño es llegar a ser un gran concertista. Amaury, como le dicen sus amigos y familiares, sabe que su sueño implica horas de estudio y otros sacrificios. Mi plan es seguir, voy a pasar a mi último año de la licenciatura y mi plan es ir a Alemania a la maestría y si de ahí se puede doctorado y pues completar bien mi formación. Su primer contacto con el piano fue a los 5 años de edad. Yo inicié a los 5 años en la Academia de Música Yamaha, estuve ahí de los 5 a los 11 años y a los 8 años entré a la Superior de Música. Entonces de los 8 a los 11 estuve en ambas instituciones, en Yamaha y en la Superior de Música. Terminé los 6 años de Yamaha y estuve ya de lleno en la Superior de Música. El joven artista reconoce que desde niño tuvo que hacer sacrificios de tiempo para dedicarlo a la música, pero aseguró que su infancia estuvo llena de juego. Por supuesto, sí, un gran sacrificio de tiempo porque sí era tiempo completo y también se vio afectado el piano. Digo, muchas personas, mi maestro me decía que hiciera la prepa abierta y todo, pero mis papás no estuvieron muy de acuerdo y pues finalmente también yo siento que se necesita una formación completa, una formación social que en una prepa abierta o en la secundaria abierta no lo vas a, no lo encuentras. Hoy, Amaury sabe que concluir su carrera y especializarse es indispensable porque hay mucha competencia. Digo, ahora hay un montón de competencia, competencia internacional y también nacional, hay grandes, grandes pianistas y más jóvenes que yo. Digo, hay, son los japoneses de a los 12 años ya se están presentando en los principales foros con las principales orquestas y bueno, pues esa es la, esa es la competencia. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.